¿Qué tal? Yo me llamo Cristian García, tengo 19 años y vengo desde Ontario, California. ¡Ay, habla español este! ¡Claro! Yo te iba a hablar en inglés. ¡Oye, lo habla ruso! ¿Dónde eres tú, Cristian? Pues he nacido aquí, pero toda mi vida he nacido allá en México. ¿En qué lugar? Michoacán. ¡Ah, ¿qué dio? ¡Fierro, pariente! ¡Eh, eh, eh! ¡No, que Michoacán habíamos puestos! Yo vivo aquí solo con mi novia y mi hermano vive en México, pero pues nos mantenemos la comunicación. ¿Por qué eres tú de qué color tan, ¿eh, ah? Tan camarón así, cosita. Fui adoptado desde los 5 años y por padres mexicanos. ¿Pero cuáles son tus raíces? ¿De dónde? ¿De Europa del Este o qué? Alemanas. Pero yo me considero mexicano. Eso, también yo, también yo. ¡Fierro! Pues chiquito, porque yo entré a la escuela en México y me enseñé a tocar la guitarra y a cantar. A mí me encanta cantar en español. Tomé clases de canto también durante la high school. Pues yo así me mantuve haciendo algo de lo que me gusta, pues. Mientras yo trabajaba y estudiaba. Y yo pensé que el mejor lugar para empezar con esta carrera sería llegar a Tengo Talento, Mucho Talento. Me resultaron falsas, toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi amor fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar porque un amor como este no pasa si se olvida. Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error y entregar mi corazón a quien no lo merecía. Muchas gracias. Oye, güero. Estás trabado, güero. Estás trabado. Muchas gracias. Lo que me fijo y me da. Que me lleguen unos emojis de Don Cheto de la mano. No, se anden mandando. Estamos en un momento muy serio. Yo no sé por qué, pero ya me di cuenta. Es que estabas trabado. Mira, güera, mes. Te voy a decir, vale. Aprende a agarrar el micrófono para que te traes una vela aquí. La caga. A Cira, te vas a extrañar aquí. A Cira, me vas a extrañar. Aprende a agarrar el micrófono para que tenga más potencia en la voz, hijo. Te voy a dar el pase, güérame. Muchas gracias. Yo también le voy a dar el pase. Pero créetela más. Así como dices que soy mexicano y que te sientes mexicano, necesitas creerte que eres artista. Porque cantas bien, pero como que todavía te da vergüenza. ¿Es tu primera vez en un escenario? Sí. Que te sirva de experiencia porque tienes que verte y ver que todavía puedes dar más. Gracias. Te doy el pase. Te viene, güero. Estás afinado, pero estás en el nivel de una persona que como que se anima y no. Ahorita para mí es un muchacho que canta afinado, que se animó a venir, pero pues es como un karaoke. O sea, yo no lo he visto todavía con actitud de artista. Pues ahí trae el relojón que trae ese mazacuatón. Está bien, mira, ¿es el de la iglesia o qué? Se le quita la paleta allá afuera. Bueno, tienes tres a favor. Nos vemos en parte. Muchas gracias. Gracias. No, mi hijo, yo te adopto, yo te adopto. Yo te adopto. Ahí está la novia, eh, chupito. Ahí está la novia. También la adopto, también la adopto. También la adopto. Yo te voy a tratar bien, bebecito. Mi güero hermoso, todo, todo. No le va a faltar nada, nada, mi güero. Usted me dice cuánto va. Muchas gracias. Eso, eso es mi bebé. No, con confianza ya sí quieres, hasta abrázame de sorpresa. Gracias.